Ahí está Angie. ¿Qué va a pasar con los primeros de la tabla? Van a elegir equipo, Mr. G. Y los últimos. Van a someterse al tribunal, Mr. G. Aquí está. Angie Arizaga, miren la técnica para sacar la tuerquita. Angie Arizaga, con las dos manos. El tiburón sigue sacando la cuerda. Hay ventaja para Angie Arizaga. Va a destapar en cualquier momento. El tiburón con los últimos metros de zona. Angie Arizaga va a destapar. Le falta muy poquito. Tiene la cita y el tiburón. Angie Arizaga saca la tuerquita. Va a destapar, el tiburón se apura. El tiburón amarra, campaña. Angie Arizaga está adelante y viene aquí. Una mal partida. Ahora se puso buena la cosa. Angie comienza a atacar la bolsa con peso. Aquí va Angie Arizaga. Kina se apura. Kina quiere sacar la tuerquita. Hay buena ventaja para Angie Arizaga. Que saca la bolsa con peso. Kina mal partida. Quiere destapar. Angie tiene la cita y viene. Aquí viene Angie Arizaga. Se apura. Con la cita entre los dientes. Angie Arizaga está adelante. Viene Kina mal partida. Angie va a amarrar. Aquí está la cita de Angie Arizaga. No encuentra la campana. Campana. Y Angie Arizaga. Y viene ahora Nicola Porchela para el cierre. Se apura Nicola. Kina no puede destapar. Nicola Porchela está adelante. Aquí va Nicola. Kina no puede. Kina tiene problemas. Nicola. Y está arriba para golpear. Con este mazo. Lo saca. Ahí está. Nicola Porchela. Con mucho espacio. Va bajando. Rápidamente Nicola Porchela. Kina destapa. Va a sacar los pesos. Kina mal partida. Pero Nicola tiene amplia ventaja. Como para conservarla. Nicola Porchela. Va a empezar a golpear. Se pone los anteojos. Kina saca los pesos. Nicola pega. Ahí en el centro. Justo en el punto. De color turquesa. Ya va a partir. Kina mal partida. Sacando las últimas bolsas. Nicola pega. Nicola busca. Nicola quiere. Nicola encuentra. Nicola amarra. Nicola será el ganador con su equipo. Nicola Porchela. Muy bien. El equipo de Nicola Porchela. Todos acumulan puntos. Pero ahora. Ay Matías. Nos encontramos aquí. De lo que habíamos estado hablando. De que alguien tiene que anunciar algo muy importante. El día de hoy. Hace unos días Pia. Yo veía que esta guerrera. No la estaba pasando bien. No era la misma. De otras temporadas. Y nos llamó la atención. Sin embargo. Esta noche. Sabemos que ella tiene algo muy importante que decirnos. También sabemos. Que. Ella tiene una pareja. Que la respalda en todo momento. Una pareja que vela por ella. Por lo que le pasa. Cada vez que ella tiene un accidente. Sufre una lesión. O lo que fuera. Esa persona siempre está a su lado. O si se siente mal. Como ha estado pasando. Como ha estado pasando. En estos días. En estos días. Creo que ya las palabras en este momento sobran. Vamos a ver el siguiente video. A la China parece que le ha bajado la presión. Sabemos además que es asmática. Está agitada. La toco y está sudando frío. Ahí vienen los médicos. Ahí estás con Gino. Tranquila, chinita. Bueno. Ya el día de ayer. Yasmín tuvo una descompensación. Y no sé si será producto de la neña. Que le detectaron hace poco. En realidad estoy muy preocupado. Ya son las nueve de la mañana. No despierta. Yo ya fui al gimnasio. Desayuné. Hice todas las cositas. Y nada, ahora tengo que despertarla. Porque tenemos la cita. Y me gusta saber qué es lo que verdaderamente ella tiene. Vamos a ver si con un doblecito la levanto. Porque es muy dociosa esta cita. La Pide La Pide La Pide y y en verdad hace aproximadamente siete meses Desde que me caí en el programa, una vértebra se me movió en la columna y no he parado de estar en terapias, las terapias, las terapias. No quiero ir al doctor porque tengo miedo. Ajá, ahí están yendo. La china. Mira, vemos que como que dormilona es, ¿no? Es como que el trayecto era un poco largo, ¿no? Sí. ¿Tal vez fueron días? Se fueron a una clínica en Arica. Ah, no, ahí está la clínica La Luz. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Te damos una cita? Un momentito. Sí. Listo, gracias. Ya. Ahí siente donde se concentra más el dolor, ¿no? Sí. Este lado, entonces, ¿no? Ahí. Voy a presionar y usted me dice si le déle más, ¿ya? A ver, ahí, dígame. Ah, ahí veo el otro. Ya, a ver, se le va a indicar unos exámenes de laboratorio auxiliares de sangre, ¿ya? Bien. Gracias. Tenemos la presión que está en 100 sobre 60, que está ok, normal, ¿ya? Sí. Te vas a tomar lo que está desarrollando. Sí. Señor Gino, ¿te voy a pasar, por favor? Estos son los resultados. Muy bien. Ay, China. Bueno, tengo acá los resultados. Vengan, por favor. Vengan, chicos, por favor. Tiburón, Yasmín. Chinita, linda. Vengan, vengan, chicos. Vengan aquí. Chinita, ponte aquí. Ponte aquí. Está emocionada, China. Esta es una noticia realmente hermosa. Hermosa. China, ¿quieres que la diga yo o quieres anunciarla tú? Ay, me encanta la China. Es un momento increíble, en verdad, este. Creo que todos... Todos, de verdad, lo que hemos tenido este sentimiento es indescriptible. Y creo que, Chinita, tienes toda la razón. Tú eres la indicada para decir lo que está pasando, lo que está pasando por el corazón de ustedes dos. Una pareja que se adora, que se quiere muchísimo. Bueno, en verdad, sí, estos meses han sido bastante complicados para mí. Hace aproximadamente siete meses, tuve una lesión bastante fuerte en la columna que me tenía en terapias bastante dolorosas. Incluso el estrés y todo lo que pasaba me provocó una bajada de peso bastante fuerte, como una preanemia. Y realmente estos meses han sido solo de preocupación y de frustración, de no poder hacer todas las cosas que yo normalmente hacía. Y creí que estaba enferma. Y era bastante doloroso. Pero ya con la desvanecida que tuve ayer, tuve unos análisis más fuertes. Y todo lo que era tristeza o estrés o pena por lo que pasaba, se dio un vuelco totalmente distinto. Y se convirtió en felicidad porque voy a ser mamá. ¡Ay, chicos! Verlos en este momento. Señorita, bueno, primero que nada, felicitaciones de todo corazón. Sabes cómo los queremos nosotros aquí. Es el sentimiento más lindo que le puede pasar a un ser humano. Lo dije hace un ratito. Y de verdad los felicito. De verdad, con todo mi corazón, toda esta familia está muy contenta. Y estoy seguro que todos en sus casas están felices por ustedes. Tiburón, Gino, ¿qué sientes tú al tener a la mujer de tu vida ahora esperando una criaturita de ustedes? Yo creo que parece que el embarazado fuera ahí porque estoy, pero... ¡Emocionadísimo! ¡Guau! Pero, ¿por qué siempre lo toman de esa manera? No es novedad, tiburón, no es novedad. Eso no es novedad. Era obvio. Chicos, déjenlo hablar, por favor. ¡Está emocionado! Queremos escucharte. Hoy día, en realidad, cuando nos fuimos a la clínica, recibí esa noticia. Lo único que yo quiero decir es que hoy en día tengo un motivo más para salir adelante, para luchar, para esforzarme. Para agradecerle a Dios y decirte, amor, que nunca te preocupes por nada porque yo siempre voy a estar ahí para ti. Tú sabes que hemos estado juntos en los momentos malos, en los momentos buenos. Y hoy no solo es un momento bueno, es un momento lleno de felicidad, de alegría. O sea, Dios nos dio esta bendición enorme. Tuve hace poco una pérdida muy grande y hoy tengo esa bendición que es el bebé que sé que va a ser hermoso, bello y se va a parecer mucho que ella. Chinita, todos molestamos al tiburón que es un pisado, que lo tiene en tus manos. Pero todos sabemos lo sensible que es él y me imagino que tú como pareja de estar muy contenta de tener un hombre como Gino a tu lado. Y lo mucho que la quiere. Y lo mucho que te quiere y te protege, en serio. ¿Qué quisieras tú decirle en este momento tan importante para la vida de ustedes dos? Nada, que estoy en verdad demasiado feliz. Yo sé cuántas ganas tenía él de tener un bebé conmigo. Pero en verdad no lo planeamos y creo que esas son las cosas más bonitas. Las que se dan porque Dios quiere, porque él considera que es el momento. Y yo voy a recibir esto con los brazos abiertos y estoy segura que... Porque yo lo he visto, porque lo he comprobado, no porque lo estoy imaginando. Yo sé que él va a ser un gran papá. Todos sabemos que Gino es un gran papá. Claro que sí. Y esa princesa que tienes tú, Gino, ahora va a tener un hermanito, una hermanita, no sabemos. De verdad que sí. Un aplauso para ustedes, chicos. ¿Qué le gustaría? Yo creo que... A mí me gusta... En verdad que considero que lo más importante es que salga sanito. Pero me gustaría que... Que Ari tenga un hermanito. Un hermanito. Está bien, me parece. Uy, le va a dar un besito ahí al futuro hermanito de repente. Bueno, chicos, se viene una nueva etapa en sus vidas. Felicitaciones, chicos. Felicitaciones. Y la gente que los conoce de cerca, como nosotros sabemos el amor que se tienen. En verdad, el gran protector que eres tú, tiburón de la China. Aunque muchas veces la gente te moleste con que eres un pisado. Vamos a darle un gran abrazo y buenas vibras. Toda la familia de estos guerras, los chicos. Felicitaciones. Felicitaciones. Muy bien, Angie. Y todo esto es guerra. Te deseamos mucha felicidad, ¿verdad? Y después del corte, Angie, hay una pregunta que tenemos que hacer... Perdón, China. Hay una pregunta que tenemos que hacer que es muy importante. No, no, se asustó Nicola. No, 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 no.